Bueno, hay gente que está maravillada. Lo que vos tenés, ¿cómo lo calificarías? ¿Es un don? ¿Es una experiencia? ¿Se logra con estudios? Bueno, lo que yo hago lo califico como una técnica que preparo, que realizo y que esa técnica la puede realizar aquellas personas que tienen esa preparación para que, por supuesto, a un nivel profesional sin que pueda existir o realmente se lo va a hacer a nivel profesional no pueda existir ningún tipo de trastorno. Bueno, Toni, ¿cómo comienza toda la historia, la vida de Toni Camo? ¿Tus padres tienen algo que ver también con esto? Ellos están en la parapsicología, en el mentalismo. ¿Tu nombre real es Toni Camo? Mi nombre real es Toni Camo, lo que pasa es que no es con K, es con C. ¿Antonio no sos? Antonio, sí, Antonio. Sí, Toni. Antonio me dice mi mamá, Antonio. ¿Cuándo naciste? Sí. ¿Cuándo nací qué? ¿Se maravillaron contigo? ¿Le hipnotizaste? No, no, me imagino que no. Tiene ojos, ¿verdad? Tiene ojos muy expresivos. ¿Sí? ¿Se puede hacer un primer plano de señor Toni Camo para que vean los ojos? A mí me da miedo cuando me mira así fuerte. ¿Sí? A mí no. ¿No? No tengo miedo. ¿No? No, para nada. ¿Por qué? No sé. Creo que soy muy, muy, muy... Tengo mucha fortaleza. ¿Tú crees? ¿Te puedo mirar más? Mira a mi tanto lo que tú quieras. No, tenés muy bellos ojos. ¿Se puede mirar los ojos de Toni Camo, por favor? Tiene un color medio verdusco. ¿Eh? Sí, como perdiendo el color ya, ¿no? No, no se pierde el color. Bueno, Adela te preguntaba si es algo familiar, es algo genético. ¿Ya se da una especie de tradición de esto de la parapsicología dentro de tu familia o empieza contigo? Bueno, realmente hay algo que a mí me gustaría aclarar, si es posible, y es lo siguiente. Resulta que no es a nivel de parapsicología, la familia con fenómenos. No, 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 lo que yo hago es hipnosis, es una técnica que se prepara, se estudia, se realiza, que no es necesario ningún don. Yo siempre lo dejo bien claro, ya lo oíste, que ayer lo dije. Sí, tienes una habilidad, ¿no? Que no es un don, es la habilidad para hacerlo que uno lo puede hacer con mayor facilidad y otros menos. Eso es lo que lo determina y lo destaca a los demás. Pero realmente no es una familia que va trascendiendo a niveles parapsicológicos, a niveles paranormales. No, 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 simplemente aprendí, estudié las técnicas y poco a poco las fui preparando y haciendo con todas las personas. Y esa habilidad es la que yo trato de hacerla cada día más ágil, como cualquier trabajo, como vuestras presentaciones en los programas. Tony, vos tenés hermanos, la educación que recibiste, tus padres, cómo comenzó en ti todo esto que es tener un poder, una fuerza mental. Esa historia queremos conocer un poquitito. Bueno, pues esa historia ya tiene 16 años y que es lo que llevo haciendo la hipnosis a nivel show, a nivel espectáculo. Y en ese tiempo, pues bueno, la verdad es que he hecho muchas cosas, descubrí mucho y siempre en provecho de todas las personas. Pero siempre, siempre al principio yo recuerdo que mis papás se asustaban un poquito mucho por lo que hacía, porque no era muy normal que yo llegase, que estaba estudiando. Y según estudiaba... ¿A los cuántos años, Tony? Yo recuerdo que a los 16 años ya estaba hipnotizando. Bueno, y tú algo que ver, hoy estuve leyendo en uno de los periódicos locales, salió un artículo enorme sobre tu presencia aquí en nuestro país. Y decía que estuviste muerto por causa de un accidente y ahí te empezaste a interesar por este tema. Bueno, muerto, muerto no. Muerto en los segundos, minutos, en coma. Muerte cerebral, ¿verdad? Sí, 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 estuve en coma. A partir de ahí fue donde ya radicó todo, donde me di cuenta de que había algo extraño en todo lo que yo hacía. Ese fue el momento donde ya empecé a hacer cada vez más situaciones. Imagínate que se me veía, cuando estaba estudiando lo que es la preparatoria para la universidad, que ahí es a partir de los 14 años. Y yo recuerdo muy bien que hipnotizaba a los profesores y hacía cosas. Cosas que no tenían que ser, ¿verdad? No, 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 sí, sí. Le hacía ladrar como un perro al profesor. Sí, no hacía nada. Pero ¿cómo empezaste? Espera, permíteme, por favor. Nosotras somos las dos muy preguntonas, ¿eh? Dime, tú delante. Pregunta, pregunta. Por ejemplo, cuando tenías que estar en clase y, bueno, estabas en una situación muy complicada. Antes de descubrirte vos a vos mismo los poderes que vos tenías, porque son poderes, ¿eh? Son fuerzas especiales. Y esto, yo iba a durfiendo y luego a partir de ahí fue donde empecé a indagar, a buscar, a investigar, a estudiar cosas, situaciones para ver el motivo, la causa por el que yo podía hacer esas cosas. Eso fue a los 16 años. Eso fue a los 16 años. Bueno, pero hay que tener una cierta predisposición, ¿verdad? Aunque yo me ponga a estudiar tal vez 20 años toda la técnica de hipnosis y no tengo esa predisposición, no voy a poder hacerlo. Hombre, yo realmente, yo lo digo y lo dejo siempre muy claro, pintar, podemos pintar todos, ¿eh? Todos. Sí, pero malo bien. Uno muy bien y otro nada de bien, pero podemos pintar, ¿eh? Podemos pintar. Eso no quita que no todos seamos iguales. Bueno, ¿es indefectible para la hipnosis el hecho de mirarla a la persona o vos podés hipnotizar a alguien de espaldas? Sí. O la vista es imprescindible. Bueno, ayuda. Depende de la técnica y de lo que quieras conseguir. Lo más importante, dependiendo de lo que quieras hacer, pero hoy en día es las palabras, la voz. ¿Tiene que ver también todo esto? En un momento dado chocaste con el tema de la religión. ¿Tenés alguna religión específica a la que estás profesando? Sí, soy cristiano y no tiene ninguna contradicción que vaya con ser cristiano y realizar técnicas de hipnosis, no tiene que ver nada. Porque se dice, bueno, esto es cosa de, qué sé yo, habladurías, necias y bueno, te imaginas lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí, pero no, son técnicas que se hacen simplemente y esas técnicas son desconocidas para muchos. Lo que pasa es que se presenta de una forma impresionante y realmente es impresionante, pero a la hora de hacerlo es mucho más fácil y más bonito. Tony, esta técnica se puede canalizar también en forma terapéutica, ¿verdad? Tratar de ayudar a una persona que tiene algún hábito así del cual se está queriendo librar, por ejemplo, el comerse las uñas. No sé si puede llegar hasta dejar de fumar. Sí, 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 con la hipnosis se puede ir y se enseña y se hace técnica para dejar de fumar, aprobar exámenes, adelgazar, dormir. ¿Aprobar exámenes? Claro que sí. ¿Sin estudiar? No, hombre, tiene que estudiar por lo menos librito un poquito para leerte el tema un par de veces, si no, imagínate que se puede formar. Entrando un poco en tu vida privada y después vamos ya, seguramente, porque vas a hacer un caso excepcional, hoy tenés que estar preparado, muy concentrado, porque esta noche es la presentación. No se olviden, esta noche, mañana... ¿Qué vas a ir esta noche? Voy a ir, sí. ¿Y tú cuando vas a ir? En el Guaraní, ¿verdad? Sí. Por una mayor curiosidad. ¿Hay varias funciones o una sola? Es una función solamente cada día. Hoy jueves una, viernes una y sábado una, a las 10 de la noche y ahí se quedó, no hay más. Bueno, así que las entradas son limitadas, hay que apurarse. Entonces, sabemos el éxito rotundo que tuvo en sus dos presentaciones anteriores, la primera vez, te trajo Radio Ñanduti, ¿verdad? La segunda vez también estuvo aquí en nuestro... ¿Llegó a venir a nuestro programa o no? No, porque, bueno, lo recibimos en el aeropuerto con un equipo de exteriores. Sí, lo recuerdo, sí, sí, sí. Bueno, yo que te esperaba. Bueno, Toni, ¿tenés novia? ¿Cuál es tu compromiso? Disculpá, no, porque de repente estamos en tu intimidad. No, 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 tu pregunta. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, está en la hipnosis y bueno, puede conquistar a las mujeres que él quiera. ¿Es fácil conquistar a las mujeres que yo quiera? ¿A través de su novia? ¿A través de la hipnosis? ¿Tenés que usar tu técnica, el corazoncito? Todo el mundo me pregunta, entonces, ¿realmente tú hipnotizas a alguien y puedes hacer lo que tú quieres, verdad? Pues sí. Pues si tú supieras que no es así, te darías cuenta de que no, una persona se hipnotiza y no va a hacer lo que tú quieres, va a hacer lo que se deja hacer, no lo que yo quiera. Todo lo pienso, ya está, llegas, hipnotizas y ahí, ahí, no, 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 no es así. ¿Tenés novia? Estoy casado. ¿Estás casado? Sí, sí. ¿Tres chicos? Dos niños. ¡Qué divino! Bueno, ¿y te suelen acompañar o no? Seis y tres. ¿En las giras o...? No, no, no es posible, no es posible. No es posible. Ajá. Bueno, Toni Camo va a ser una excepción enorme. Yo estoy casada y tengo dos nenas también. Yo también tengo dos niñas, ¿y tú? Yo tengo un bebé de dos años y tres meses y hay uno que está de tres meses acá en La Paz. ¡Hala! ¡Qué bien, eh! Están muy iguales, muy parejos, ¿eh? Sí. Y los tres tenemos la misma edad, mejor no digamos la edad. ¿24 años? 24, por ahí nos quedamos. ¡Qué bien! Bueno, ¿podés hacer alguna demostración? La gente, yo sé que está ansiosa por ir a verte en persona, ¿verdad? Pero si tú me acabas de decir que no querías que hiciera nada. Sí, queremos, queremos, queremos. Si me acabas de decir que no quería. ¿Seguro? Me vayas a notizar para hacerme decir lo que no quiero decir. No le tengas miedo, Sandy. Es un ser humano como cualquier otro. Queremos, queremos, queremos. Sí, pero yo, si yo pudiera aprender esas técnicas, haría solamente para sanar a la gente. Bueno, yo tengo en cuenta que debes hacerlo para sanar a la gente, para ayudar y para que sea tu propio trabajo. Debes de pensar en todo. No solamente te puedes erradicar y hacer una cosa y fijarte ahí. Claro, para sanar de raíz, porque hay gente que dice que se cura y después resulta ser que no se cura. Sí, pero para sanar de raíz necesitas estar en un sitio determinado, fijo, con la persona para practicarle esa terapia, ese tratamiento, un tiempo determinado. Y eso es el que debes de disponer. Bueno, vos sos muy exitoso, se te ve en programas de televisión. Muchos dicen, no, eso es pura promoción. No, la gente ve, nosotros hemos visto el año pasado a compañeros de tareas, cómo se han caído con el hipnotismo, porque han, así, se han dormido, ¿no? Y esto no es habladuría necia, esto es realidad. Y hay gente que tiene la capacidad, como Tony Camo, de demostrar todo su talento, toda su habilidad, a través del poder de la mente. Que vos, ¿cómo te calificarías? ¿Cómo qué? Como ser humano, ¿cómo te calificarías y como profesional? Como ser humano, normal y como profesional, dedicado al 100% en mi tiempo, que no permito y no me gusta que salga nada mal. Bueno, y aparte tiene la trayectoria, ¿verdad? En este momento sos el número uno. Ahora con el sistema de cable, ¿verdad? Se te ve saliendo en todos los países prácticamente, ¿verdad? Sos famoso en Europa, en la Argentina, en donde sea que vayas, tenés un lugar. Te está indicando, vamos al acto, el papelito. Está ya desesperado con el papel, diciéndote, por favor, haz algo ya, que estamos locos. Vamos a hablar contigo, bueno, al acto. ¿Qué precisás ahora? ¿Qué puedes hacer? Estamos ahí en el otro set, tenemos dos banquetes. Sí. Dos bancos. ¿Puede ser algo con una niña o no? Bueno, vamos a ver. ¿Quiere que lo hagamos ya? ¿Quiere que vayamos a publicidad? No, 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 ya, ya, ya. ¿Quiere que vayamos a publicidad si quiere? ¿Sí? ¿Podemos ir al corte y después volvemos con Tony Camo? Sí, eso lo vamos preparando todo y explicando. ¿No damos tiempo, sí? Sí, es correcto. Vamos al corte, por favor. Va a ser mejor, ¿eh? Bueno. Va a ser mejor y entonces nos preparamos bien. Bien, pero ¿con quién lo voy a hacer? Lo tenemos otra vez dos. ¿Queréis hacerlo conmigo? No sé si una embarazada es... No te vas a luchar mucho contra mí. No, 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 si tú quieres, ya está. ¿Quieres que te lo haga a ti? Sí. ¿Sí? He hecho, prepárate, estén preparados, eh, lo que le voy a hacer ahora. Yo te cuento algo, ella ayer estaba diciendo, yo le desafío a Tony Camo a que me trate de hipnotizar, no va a poder, dijo ayer. Esto, me quieren matar esto. ¿Sabes qué pasa, Tony? Hay un compañero que es el director del espacio, Arturo Rubín, que ahora está en Bolivia. Bueno, se comunicó hoy telefónicamente con nosotros y dijo, yo quiero que Tony Camo te hipnotice a Adela. Y yo le dije, ¿será? ¿Por qué querés, Arturo? ¿Quiere verme dormida? Bueno. Bien. ¿Vamos a hacerla entonces ahora? Hacemos ahora de corrido. Sí, vamos por allá. ¿Cómo hago con el micrófono? A ver, ya que estamos entiendo, ¿cómo lo aclaráis? Te van a dar un micrófono de mano. Por favor, si es cosido, no de mano. Bueno, por favor, acercamos, ahí viene nuestra voluntaria, Magalí. Ella estaba muy ilusionada en que también le hagas algo, así que por favor, si después le puedes ir. ¿Y a tus chicos les gusta, Tony, lo que haces? Los dejo hipnotizados, no se enteran de nada. A la esposa le dejan hipnotizados, ¿verdad? Bueno, vayan al otro set, por favor. ¿Y tú no quieres? ¿Tú te quedas aquí? ¿A una embarazada le podés ir hipnotizar o no? Sí, pero... ¿No es dañino para el bebé? En ningún momento. Bueno. Pero que no te caigas, por favor. ¿Te acompañamos allá? Vamos, vamos. Por favor, detrás de vosotras que tengo que ver más cosas. Bueno. Por favor. Tú tienes el micrófono. Pero detrás se ve más. Bien. Vamos a ver. Sí, si eres tan amable, señor espósito, por favor. Te estamos esperando a ver la cámara para el señor espósito, que le gusta que la cámara de vez en cuando aparezca para él. Ahí. Ahí, perfecto. Bien. Lo que vamos a hacer... Bien. Estamos en directo, señor espósito. Estamos esperando. Estamos en directo, sí. Sí, pero no se marche usted, señor. Señor, señor. Venga, fíjate. Bien. ¿Con qué lo vamos a hacer al final, entonces? Hay una modelo muy bella. ¿Con ella? ¿Qué tal? Encantado. ¿No puede conseguir micrófono en alambre? Bien. Sí. Por favor, ¿te puedes poner en este lado si eres tan amable? Muchas gracias. Para esta experiencia voy a necesitar que siga todas las instrucciones, ¿de acuerdo? Vas a ser consciente de todo lo que ocurre, pero lo único que te pido es que atento, atento a lo que vas a hacer, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Cuéntame. Porque nunca hice nada de esto. Nunca hiciste nada. Ahora lo vas a hacer, todo a la vez. ¿De acuerdo? No. Así que vamos a comenzar a partir de ahora y ojos cerrados. En este momento ustedes me van a perdonar, pero tengo que dejar de hablar a través del micrófono para tener las dos manos libres y ocuparme en que ella esté totalmente preparada y que se concentre en todo lo que vamos a hacer. Así que, si me permite, por favor, ustedes podéis hablar, contar todo lo que yo estoy hablando. Sí, correcto. Bueno. Ven, mi amor. Ven, señora. Dale la vuelta por ahí. Ven. Bueno, esa es una forma de preparación que está teniendo Tony Camo aquí en la mañana de cada día. ¿Con la modelo? ¿Sentís todo? No le interrumpas a él. ¿Podemos ir comentando? Ah, no, bueno. No hay forma de... Bueno, entonces estamos viendo. Él la está preparando, ¿no? Claro. Tony Camo, mientras, por favor, si su productor nos indica acerca de las actuaciones que va a tener, vamos a reiterar una vez más. Esta noche. Esta noche en el cultural guaraní, mañana y pasado, ¿verdad? Sí, las tres únicas oportunidades. Bueno, una oportunidad única de ver a Tony Camo, esta estrella internacional del hipnotismo. ¿Se durmió? ¿Se durmió, Natalia? ¿Eh? Parece esas personas inertes. Durísimas se quedó, por Dios. Fíjese lo que es. No puede ser esto. ¿Ustedes ven? Esto parece una tabla. Sí, acá vamos. Eso es lo que se llama el estado cataléptico. Realmente también se puede conseguir, pues, poner encima a una, a dos personas. E incluso dependiendo del estado de su gestionalidad de la persona, se puede quitar incluso una silla. No. Sí. Pero si como aquí no ha habido ningún tipo de preparación para provocar un estado profundo, por lo tanto no es posible. Pero lograste, lograste que ella se endureciera toda. Está toda endurecida. ¿Ella se acuerda de esto después o no se acuerda de nada? Ella va a acordarse de que ha estado así, pero no va a tener claro el estado en el que se encuentra. Es decir, habrá perdido el sentido de la orientación. Esto a ella le cansa, está descansando, ahora como si estuviera durmiendo. Ella se encuentra simplemente ahí, en ese estado. Ella no va a sentir cansado cuando abra los ojos. Bueno, pareciera que está respirando fuerte. Y está, parece tensa también, ¿verdad? Porque está con los puños apretados, atajándose la ropa. Impresionante. Ahí se está relajando, ya se nota que soltó los puños. ¿Cómo te sentís? Hola. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? Bien. Nerviosa al principio, pero ahora mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bueno, ¿y te acordás qué hiciste? ¿Te acordás de lo que hiciste? ¿Qué hiciste? Una cosa dura y me acosté acá. ¿Vos sabías que te quedaste acá sin ninguna tabla, nada, ninguna cosa que te sujetara debajo de la espalda? No. ¿No te diste cuenta, no? No. Acá estuviste así. Acá. Como una tabla. Estaba costada como si fuese sobre una cama. ¿No te acordás de eso? Sí, pero estaba esto debajo. Esto estaba a los costados, estaba a punta, pero debajo de tu espalda no había nada. No, nada. Son idealistas, por lo visto, ¿eh? Porque estas dos tablanas te atajaron. Sí. Ella ya está bien ahora, ¿no? Ella ya está bien, 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 bien. ¿Cuánto tiempo dura este efecto? ¿En ella, por lo menos? No, ya el efecto ya está. Ya acabó, ya terminó, ya abrió los ojos, ya se encuentra bien. Está todo normal, simplemente que ella no recuerda muy bien qué pasó. Bueno, Toni, venía acá, por favor. Y eso le hiciste hablando, ¿verdad? No le miraste a los ojos para hipnotizarle, le hablaste despacio. No, simplemente le estaba sugestionando, le estaba hablando, le comentaba todo lo que iba a hacer y ya está ahí. No ha habido otra cosa más. Qué impresionante. Dice que incluso vos, entre el público el año pasado me comentaban, que les pedías que cerraran las manos y volvieran a abrirlas y no podían despegar las manos. Correcto, así es. Eso se logra también con la hipnosis. Con la sugestión. Te está diciendo que nos vamos ya, nos están echando. Ah, uno último. No, no nos están echando. Está diciendo, vamos, para afuera. No, vamos. Esperamos un ratito. Bueno, hay que ir al show, ¿verdad? Hay que ir al show. ¿Vas a ir? ¿Con esta nena puede hacer algo o no? Sí. Pero se está diciendo que nos vamos ya. Uno último, por favor. Vení, mi amor. Muy bien. Sí, ¿qué puedes hacer con una niña? Ella lo que tiene es un gran problema. Sí. De las uñas, se come permanente. Que vaya al show, que se lo hacemos allí todos directamente al momento. Bueno, vamos a ir al show. Ella ya tiene entrada, va a ir al show. Sí, sí, sí. Porque le pusieron hasta frenillo, de todo le pusieron. Sí. En la fuerza y la boca. Eso es, una vez que se ha hipnotizado, si se hipnotiza es facilísimo. Bueno, vamos a estar en el show. Bien. Bueno. Bueno, hacemos la invitación, esto es un honor para nosotros. Muchas gracias. Te agradecemos que estés acompañándonos aquí. Gracias a vosotros y gracias a ella también que ha colaborado. A Natalia. ¿Ah, es modelo? Sí, es modelo. No me di cuenta. Sí, es divina. Me fijé. Gracias a Natalia por estar con nosotros también. Bueno, hubiésemos querido pasar más tiempo. Tenemos más, aunque compartirlo que el programa sabés que va hasta las 11 y 30. Sí, correcto. ¿Tú te quedas aquí hasta cuándo? ¿De ahora? En Paraguay. En Paraguay, el sábado termino. Jueves, viernes y sábado son las únicas presentaciones que estoy haciendo. Así que ahí se acabó. ¿Volvés en un año o...? No sé. Depende de los contratos, ¿no? No tengo ni idea. La verdad es que no lo sé, no sé cuándo volveré. Bueno, ¿y cómo se desarrolla tu vida viajando de un país para otro? ¿Tenés muchos compromisos? La verdad que muchísimos y constantemente estoy de un país a otro haciendo shows y ahí no paro de un sitio a otro. ¿Te puedo preguntar tres últimas? Adelante. ¿Cuál es tu color preferido? Azul. ¿Tenés alguna cábala? Sí, que no tengo ninguna. ¿No tenés ninguna? No tengo ninguna, esa es la que tengo. Es decir, no tengo... ¿Y una frase de cabecera que te guste? Una frase de cabecera. Una frase mía. Sí. Quien controla sus pensamientos domina sus sentimientos. ¿Y dominás tus sentimientos? Sí, controlo mis pensamientos, sí. ¿Y controlás, por supuesto? Controlo mis pensamientos. Bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, ¿tenés totalmente programada tu vida? ¿Tenés todo desarrollado? ¿Tenés algún objetivo así que te falte todavía cumplir? Mis objetivos son siempre... No es una meta al final, son metas que tengo a corto plazo siempre para tratar de realizarlas. Por si antes de llegar a ese final me equivoco, tratar de encauzarlo bien. Bueno, hacemos la invitación entonces para todos. Estamos esta noche en el Centro Cultural Guaraní, mañana de noche y pasado también. A las 10 de noche. A la presencia de Toni Camo. Bueno, y que queda aclarado también que yo no me dejé hipnotizar, no es porque él no lo haya podido. Y está el CD, ¿me permitís, por favor? Hay un CD que es muy importante para ayudar a la gente y es este de Toni Camo, que seguramente esta noche se va a estar distribuyendo. Ah, mira, soy yo, ¿eh? Sí, estás muy bien, como siempre divino ahí. Gracias. ¿Son técnicas de relajación? Son técnicas donde enseño, como no hago consultas particulares, ahí está grabado como si fueses a una consulta mía, para tratar de conseguir, de evitar ansiedades, angustias, depresiones. Por ejemplo, eso es lo que va a hacer evitar que gente no se siga comiendo las uñas, duerme mejor por la noche, los exámenes, etc., etc., todas esas cosas. Bueno, ¿tú cantas o no, Toni? ¿Canto qué? En la ducha. Canto en la ducha. ¿Tienes lindo timbre de voz? Se agradece. ¿Te gusta la música o no? Sí, me encanta, me encanta. ¿Pero te gusta cantar? Yo sé que te gusta cantar. Bueno, me gusta, me gusta. ¿Qué tipo de música? Y no sé, lo que me ponga feliz. O el que depende de tu estado anímico, por lo visto, ¿no? Bueno, trato de que siempre, no recuerdo de levantarme de... Música romántica. Sí, sobre todo. Bueno, te agradecemos, Toni, y ojalá que puedas volver pronto y estés otra vez aquí con nosotros. Y mucho éxito, y despedite, por favor, por lo menos ante cámaras, invitando a tu show. Hipnotizala al público paraguayo, que es tu habilidad máxima. Se puede hipnotizar a través de la televisión, ¿eh? Pero gracias por vuestra colaboración, por vuestro apoyo, esto me hace sentirme como en casa. Gracias por todo, les espero jueves, viernes, sábado. Y yo, para que no se lo olvide, no le voy a hipnotizar ahora. No es mi intención. Se dormirá donde vamos a ir a verle. Buenas tardes. Gracias, Toni. Bueno, buenos días. Vamos a... Chao, buenas tardes. Ya estamos entrando a buenas tardes. Depende de la hora que te hayan levantado. Vamos a la pausa. Gracias a vosotros. Gracias.